de los accidentes de tránsito. Iniciamos esta primera emisión de TN23, todo noticias hablando acerca de los accidentes de tránsito. Lamentablemente ya las autoridades lo han indicado durante esta temporada del año y para nadie es un secreto, tienden a incrementar los percances viales. En este caso, recordemos que hay personas que organizan viajes familiares, algunas convivencias y en algunas de las ocasiones, lamentablemente, hay quienes son irresponsables y mezclan el licor con el volante. ¿Por qué le menciono esto? Ya se han iniciado varios operativos precisamente para evitar el incremento de los accidentes de tránsito. En pantalla tenemos un percance mortal que se registró esta mañana en el kilómetro 90 de la ruta al Pacífico. En este punto se reportaron dos personas sin vida y siete personas heridas. Lo impresionante de este caso es que entre las personas heridas se encuentra una niña de tan solo cinco años de edad, quien es hija del hombre y la mujer que lamentablemente murieron en el interior de este microbus, tal y como se puede apreciar en las imágenes, que por cierto, muy impactantes, porque muestran cómo quedó este automotor con los cuerpos en su interior. Incluso los bomberos, pues no pudieron ya hacer nada para poder salvarle la vida a estas personas, ya que murieron de manera instantánea a causa de la gravedad de las heridas. Lo que se procedió fue llamar al Ministerio Público para poder autorizar que ellos pudieran extraer el cuerpo y de esta manera continuar con las diligencias. Reiteramos, son siete heridos y por cierto, entre estas personas se encuentran al menos cuatro menores de edad. Tenemos más información acerca de este caso con nuestra compañera Carla Mejía, adelante. Así es, un gusto saludarlos de nuevo. Nosotros estamos actualizando la información sobre un hecho de tránsito que ocurrió en la madrugada, esto en el kilómetro 90 en el departamento de Escuintla. De primero, se supo que un vehículo, un microbus, había topado en la parte de atrás de otro vehículo pesado. El impacto fue tan fuerte que dos personas quedaron fallecidas, adentro de este automotor, pero siete más fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial. Hans le ha dado seguimiento a este caso. Ya tienen ustedes los nombres de las personas heridas, de las personas también que quedaron fallecidas en el lugar. Cuéntanos un poquito sobre estos datos que se han revelado hasta el momento. Para médicos indican que las siete personas trasladadas van en estado crítico. Sin embargo, seis de ellas se han logrado identificar. Ana Verónica Quejú, de 17 años, junto a su hermana, Juana Azucena Quejú, de 17 años. Otra mujer también de apellido Quejú, que se llama Isabel Quejú, de 43 años. Diego Ramírez, de 43 años también. Una niña de cinco años que no ha podido ser identificada debido a la gravedad de las heridas y que no hay personas que la reconozcan. Y también el piloto es, se identificó con el nombre de Juan Joel Coulam, que ya en el hospital fue donde los identificaron. Las dos personas fallecidas, según relatan, los que quedaron vivos son padres de la nena de cinco años que se debata entre la vida y la muerte. Es decir, Hans, que podríamos estar hablando de un núcleo familiar, los que iban ahí en este microbus. Entonces, podría ser que estos, como son los papás de la niña, podrían ser dos familias también que iban en este automotor. Aparentemente, son un núcleo familiar y venían de viaje, según medio logran indicar las personas heridas, y se dirigían ya a Santiago, a Titlán. Recordemos que esa es la ruta hacia Santiago por el lado de la costa, donde cruzan sobre Cocales, buscando ya San Lucas Tolibán, y luego ingresan a Santiago. Entonces, esperemos que ser pronta su recuperación de ellos, debido al estado de gravedad que presentan. Hace algunos momentos también hablábamos, Hans, sobre lo delicado que es transitar en este tipo de rutas, en el kilómetro 90, que de forma constante ocurren accidentes de tránsito. Pero hay algo relevante también en esto. Los conductores de los vehículos pesados que quedan varados y a veces no colocan las luces respectivas o también las señales, donde la gente se pueda dar cuenta que ellos están ahí en el camino, y para que ellos puedan frenar a tiempo también. Justamente, esto ha indicado un testigo que al momento del impacto, este vehículo de transporte pesado no presentaba luces. Esperamos ya que el Ministerio Público y la PNC hagan la resolución del caso, sin embargo, es lo que se conoce por el momento. Perfecto, Hans. Bueno, este caso, pues, lamentable para esta familia. Incluso escuchamos el nombre de dos jovencitas del mismo apellido y de la misma edad. Podrían ser hasta gemelas, estas jovencitas que fueron atendidas en el centro asistencial, según los datos que nos han brindado por parte de los bomberos o voluntarios, pero esto es algo que está pasando en el kilómetro 90, ahí el Ministerio Público estará recabando todos los indicios para poder verificar realmente qué fue lo que pasó y ya después trasladar los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Regreso al estudio. Carla, muchas gracias por tu reporte. Lamentablemente, la pequeña de cinco años, entonces, se encuentra en estado delicado, allá en el hospital de Squintley, ya serán las autoridades, las encargadas de determinar realmente qué fue lo que ocurrió en este lugar, quién tuvo la responsabilidad de este accidente de tránsito. Entre las personas heridas, también se encuentra el piloto, quien fue identificado únicamente como Juan. El Teams Gracias por ver el video.